Y no me gusta la luna, no queda más tiempo, no queda más tiempo Y no enloquecido, bueno, buscando a tu querer No queda más de viento, no queda más tiempo Y no queda más tiempo, no queda más tiempo Y no queda más tiempo, no queda más tiempo Y no queda más tiempo Y no queda más tiempo, no queda más tiempo